La tarde del pasado sábado 29 de julio se llevó a cabo con gran éxito el evento de inauguración de la temporada de chiles en Hogada, teniendo como anfitrión de dicho acto al prestigioso restaurante El Mesquite, que ha logrado consolidarse como una auténtica tradición culinaria en la región, ubicado en el corazón de Mixquiaguara de Juárez, pueblo con sabor. La ceremonia contó con la presencia de la señora Adriana Castro Aguilar, propietaria de este restaurante, quien recibió a las autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal, Jonathan Álvarez Cruz. Durante su discurso, el presidente expresó con orgullo el valioso patrimonio gastronómico del municipio de Mixquiaguara. Yo soy muy afectado de ir aquí a desayunar a un gran tiempo, a comer, no quiero la oportunidad de ir aquí rápido con la izquierda, no importa, ahí con la presidencia. Gracias por la señora Adriana, que es un profesor de las puertas, fue realmente un apoyo en la realización de todo el proyecto que hicimos que analizar con él para lograr el distintivo de poder estar con el amor. Entonces, qué mejor que continuemos haciendo esta promoción, no nada más de este restaurante, sino de toda la gastronomía que se realiza aquí, con ingredientes de todo el Valle del Distrital y con ingredientes que les quedó a la zona petición culinaria. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos que disfruten lo que ellos y los chefs están presentando para degustar y bienvenidos. Un aspecto destacado de esta actividad fue el trabajo conjunto realizado por la Dirección de Turismo, junto con las talentosas personas que se dedican a preparar estos exquisitos platillos gracias a su esfuerzo y dedicación. Mixquiaguara recibió el distintivo de Pueblo con Sabor. El evento atrajo a una diversa audiencia, incluyendo representantes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Hidalgo, medios de comunicación, ciudadanos y funcionarios municipales. Todos ellos se deleitaron con la degustación de los tradicionales chiles en hogada, acompañados por frutos de temporada provenientes de la región del Valle del Mezquital, que aportaron un toque único y exquisito a la experiencia culinaria. Ahorita nos toca liderar esta cocina, que la verdad es muy entregada, muy apasionada. Ya tenemos todo listo para recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Y bueno, pues es el día de hoy. Ahorita nuestro compañero Juan nos va a empezar a ayudar a montar unas entraditas, si gustan, para que vean. Es una mezcla de tunas locales, entre las cuales son verde, amarilla, roja, garambullos, chilitos. Y todo eso va a ser nuestro primer tiempo en una demostración, ¿no? Entonces, nos acompaña que de este lado tomen fotos de cómo se hace este proceso. Bueno, local en torno a los productos de temporada, ¿no? Ese es el pensamiento que yo como cocinero trato de enfermear en todo lo que parece que yo estoy. Y ahora pues presentamos una ensalada de bonitas orgánicas, todas bonitas justo de aquí del traspatio del caballero. ¿De dónde? De Peintic. De Peintic vienen las tunitas. Entonces, los chilitos, los garambullos nos lo trajeron aquí en el Tianquis. Entonces, pues la idea de todos estos protocolos, de todas estas iniciativas, pues es fomentar la economía local y sobre todo incentivar el consumo de productos, o sea, que a todos nos hacen bien, ¿no? Para aquellos que deseen vivir esta experiencia enriquecedora, se invita a visitar el restaurante El Mezquite, donde recibirán una atención cálida y siempre amable. Sin duda, este lugar se ha convertido en un referente para disfrutar de la riqueza gastronómica de Mixquiawala y deleitarse con los sabores auténticos que representan a esta encantadora localidad. La familia del restaurante El Mezquite les da la más cordial bienvenida y agradece la invitación que han, ustedes, aceptado a este evento que en coordinación con la Secretaría de Turismo y con la licenciada hemos preparado para dar inicio a esta temporada de este platillo especial del restaurante que es los chiles en hogar. Es un platillo que año con año hemos venido haciendo crecer cada día más y haciendo que la gente venga y nos visite. Con esa finalidad de hacer crecer el turismo en Mixquiawala, pues lo hemos preparado. Desde mi punto de vista, en esta administración, la representante de turismo ha hecho una labor tan importante que nos ha logrado llevar a Mixquiawala a un punto tan grande como es lograr el distintivo de Pueblo con Sabor, que eso, la verdad, para Mixquiawala es un logro muy grande. Así es de que nos gusta apoyar y también esto a nosotros nos beneficia y queremos en conjunto hacer que el turismo en Mixquiawala venga, venga, visite, conozca toda la gastronomía, que es una gastronomía que tenemos de mucha traducción y pues ahora con los chiles en hogar mucho mejor. Que la gente venga, nos visite, conozca Mixquiawala y de paso venga al restaurante mismo. Conozca no nada más el chile en hogar, sino todos los platillos que tenemos. Sobre todo en especial este platillo preparado con ingredientes todos de la zona. Ahorita van a ver cómo tenemos una entrada con ingredientes que traemos, que la gente nos trae del cerro, que son las tunas, unos chiquitos, los garambullos y todo eso ha hecho que el chile en hogar tenga un realce aún mayor. Gracias a las autoridades del gobierno del estado de turismo por haber aceptado esta invitación y pues pedirles que nos ayuden, ayuden a seguir levantando a Mixquiawala. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.